Los logros que ha tenido el presidente municipal en Contepec a casi la mitad de su administración es la instalación de una nueva empresa, mejoras a la infraestructura, carretera, salud y educación. Una de ellas es la instalación de la empresa Avante que generó 500 empleos. Tenemos la inversión de una gasolinería en el parque industrial que tampoco contábamos con ese servicio. Logramos pavimentar casi 12 kilómetros de carreteras y logramos también gestionar 600 becas para jóvenes de preparatoria, cosa que no venía ocurriendo, la cuestión educativa está un poco abandonado el tema y bueno nosotros procurando que nuestros jóvenes se preparen. Además también hemos tenido como un punto muy importante atender la salud. Entonces todos aquellos enfermos que van a la presidencia municipal, se pone un chofer, un carro del ayuntamiento, se programan las visitas a los hospitales y el año pasado pudimos mover a 220 pacientes. Hoy en lo que llevamos de este año ya llevamos como 150 pacientes porque ya la gente sabe que tienen con nosotros pues esa atención de llevarlos a los hospitales, abrirles las puertas, ayudarles a que paguen lo menos posible y que inclusive el traslado, que en ocasiones hay gente que ni siquiera tiene para cubrir el traslado, no lo paguen porque el ayuntamiento lo paga. En su labor también se incluye la próxima construcción de un centro integral de residuos sólidos con municipios cercanos. Sí, estamos platicando con el presidente de Tlalpujagua, de Pitacio, de Marabatío y queremos poner un basurero intermunicipal en el que todos tiremos en un punto intermedio para no contaminar tanto. En el caso de nosotros no tenemos tiraderos, tenemos que llevarlo a Ciudad Hidalgo que anteriormente se venía tirando la basura de manera irregular en el municipio y cuando entramos nosotros empezamos a mandarla hasta Ciudad Hidalgo. Pagamos más, es más el gasto, pero evitamos la contaminación en el municipio que nosotros somos reserva de la mariposa monarca. Estamos platicando con Cedesol, nosotros en la pasada administración ya había algunos trámites en Cedesol, ya tenemos un terreno, lamentablemente por circunstancias ajenas a mi conocimiento, no sé por qué no se dio, pero nosotros estamos empujando y sabemos que si entre varios municipios le damos el impulso se puede dar con mayor facilidad, en eso estamos. Tiene la firme esperanza de que el año y medio que le resta su administración todas las comunidades serán atendidas en sus demandas. Pues cosas interesantes, nosotros en campaña firmamos compromisos notariales y todo el año pasado y todo este año estamos dándole seguimiento de manera muy fiel. El siguiente año estamos ya nosotros programando todo nuestro programa de obra, el recurso que nos dan para invertir en obra lo vamos a dividir entre el número de comunidades y entre el número de habitantes para que no haya una comunidad que pasada mi administración haya quedado en el olvido o ni siquiera le hagamos, le hubiéramos hecho alguna obra por pequeña que ésta sea. Es decir, lo vamos a distribuir de manera equitativa. Todas las comunidades de Contepec serán atendidas por el presidente municipal. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.